Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Que yo voy a subir y yo te voy a bajar Con los zapatos de chancote Mi chancote, mi chancota Chancotaito y abatalo Gua, 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 gua Padre mío, San Lázaro Ay, padre mío, ay Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro ¡Ey! Y todo con las manos para arriba Y sa, 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 sa ¡Ey, fa! Mi chancote, mi chancota Ay, gua, 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 gua Padre mío, San Lázaro Que yo quiero que hay un testón Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Yo voy a subir y tú te vas a ir Con los zapatos de chancote Mi chancote, mi chancota Chancotaito y abatalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!